Lo que nosotros vemos al inicio tiene que ver con el nombre de la comunidad de la criptomoneda OneCoin. Nosotros pertenecemos a una comunidad que se llama OneLife. Somos las personas que estamos desarrollando esta compañía a través de 190 países. 190 países, más de 3 millones de personas con su CAIUS y aprobado. Eso significa que nosotros estamos trabajando en una compañía que solicita la identidad a cada una de las personas que va a empezar a desarrollar la criptomoneda OneCoin. Se facturaron ya más de 9 billones de euros y todo esto en solo 3 años. Esto es súper importante porque estamos hablando de una empresa que está creciendo de una manera increíble a nivel mundial comparativamente con otras empresas como por ejemplo Amazon, Google, Facebook, que fueron empresas del mundo de la tecnología y de Internet que crecieron de una manera súper súper rápida. Ahora, yo siempre pregunto esto. ¿Ustedes consideran que Internet está cambiando el mundo? Muy rápido. ¿No es cierto? Muchas empresas como las que yo nombré recién, agregando Spotify, Airbnb, Netflix, que hoy en día todos los jóvenes y muchas personas adultas también se suscribieron a Netflix, se pagan un abono de más o menos 160 pesos argentinos y accedemos a una terrible cantidad de contenido, por un costo bajito. Sin embargo, yo en mi casa pago DirecTV y me sale casi, casi 1.700 pesos por mes. Sí, impresionante. Y en realidad casi no miro, solamente por las noticias. Otras empresas como por ejemplo todo lo que es Google Maps para la navegación, todas las compras a través de Amazon, lo que es WhatsApp. Acá en todo lo que es América Latina usamos muchísimo WhatsApp para las comunicaciones. Ya nos olvidamos que el teléfono sirve para las llamadas o que el mensajito de texto que usábamos antes ya no existe, usamos WhatsApp, ¿no es cierto? Y ella es la doctora Rucha Inátova. Ella es la fundadora de esta compañía, es la creadora de la criptomoneda, es doctora en leyes, en economía, mucha experiencia en el mundo financiero, fue socia con su esposo en la consultora Mackenzie, que es una consultora que asesora a bancos y gobiernos, y también fue asesora de otras criptomonedas. Entonces, con toda esta experiencia que ella obtuvo en el mercado financiero, decide crear una criptomoneda muy, muy enfocada en el ámbito social. ¿Por qué en el ámbito social? Porque es una moneda fácil de acceder, ¿sí? Por ahí si nosotros pensamos en otras criptomonedas como lo que fue Bitcoin hace nueve años, no era fácil de acceder. Inclusive hoy en día no es fácil acceder a Bitcoin. Porque si queremos comprar un Bitcoin ya hecho y fabricado, tenemos que estar registrados en una plataforma, una billetera, una transferencia bastante difícil y más desde nuestro país. Así que después, ¿qué sé yo? Ethereum, otras monedas que son hoy en día bastante conocidas, porque ya están en el mercado público, son bastante difíciles de adquirir desde nuestro país, digamos, ¿no? Ahora, si vos podés quizá ponerte a minar esa moneda a través de una piscina de minería, que son empresas que brindan el servicio de minado. Así como nosotros en Bitcoin tenemos el servicio de minado ya con nuestra propia empresa y de manera gratuita, para minar otras monedas a lo mejor tenés que pagar un servicio extra, digamos, ¿no? Bueno, los tres pilares de la compañía, la tecnología, la educación y la distribución. En cuanto a la tecnología, es esto que yo les estaba hablando recién. Nosotros por ahí estamos sorprendidos de todos los cambios que produjo Internet en el mundo. Pero lo que está sucediendo ahora es que está apareciendo una nueva Internet que se llama la Internet del Valor. La Internet que nosotros conocemos hasta acá es la Internet de las cosas, ¿sí? Y ahora viene la nueva Internet del Valor, que es el blockchain. El blockchain nació con Bitcoin hace nueve años, fue el primer blockchain. A partir de ahí, muchas industrias adquirieron su propio blockchain para aplicarlo a otras industrias, ¿sí? Por ejemplo, Ethereum es una moneda que no nació para ser una moneda para intercambio o reserva de valor, sino que nació para poder brindar un servicio de contratos inteligentes y que las personas pudieran pagar ese servicio a través de esa moneda. Y otras monedas aplicadas a varias, varias industrias que tienen que ver con la creación de contratos inteligentes. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, si alguien adquiere un auto a través de Leasing y el contrato entre la empresa y el usuario está hecho a través de una plataforma blockchain, de un contrato inteligente, el día que esa persona no pague su cuota del Leasing, el auto no arranca más. Porque funciona todo a través de Internet y a través de blockchain. ¿Sí? Entonces, de esa forma es como todo se va automatizando y a lo mejor el día de mañana, ya para comprar una casa, no se necesite un escribano o no se necesite de un papel escrito, porque todo está en la nube. Esa es la tendencia que está sucediendo en el mundo a través del desarrollo de esta tecnología. En el caso de OneCoin, utiliza un blockchain para minar monedas y para producir transacciones. Por eso, el foco de nuestra moneda está puesto en la usabilidad a través de los comercios. ¿Sí? Que nosotros podamos ir a un restaurante y pagar con nuestra moneda, ir a un hotel y pagar con nuestra moneda. De hecho, ya hay más de 70 mil comercios adheridos recibiendo nuestra moneda. Y hay comercios acá en Posadas que ya reciben nuestra moneda. ¿Sí? La empresa es auditada por consultoras externas. ¿Por qué? Porque la doctora Lucia ya sabe todo lo que va a pasar en el mundo. Todas esas cosas que a nosotros por ahí hoy nos dan miedo o nos sorprenden, porque la empresa es investigada, porque un gobierno de un país determinado le pide información sobre todas las transacciones. Y a nosotros nos asustan. Pero en realidad la doctora Lucia ya había previsto esto. Tener todos los papeles en orden para mostrar a la hora de ser requeridos por la justicia o por algún gobierno. ¿Por qué? Porque las criptomonedas están produciendo un cambio muy disruptivo a nivel mundial. ¿Sí? Fíjense que por ahí OneCoin es la criptomoneda que tiene la comunidad más grande del mundo, casi 10 millones de personas minando la moneda. Más de 70 mil comercios usando la moneda como medio de pago. Y todo esto viene a ser como un mercado financiero, fuera del mercado tradicional. Entonces es normal que a muchas otras personas o negocios les moleste y empiecen a requerir información. Algunos gobiernos a investigar, algunos van a estar de acuerdo, otros no. De hecho, nosotros la semana pasada hicimos una capacitación en la Cámara de Comercio de acá de Posadas y yo les mostré un informe expedido por el gobierno de Alemania donde ellos, a través de una investigación que hicieron a nuestra moneda, se expidieron informando que OneCoin es una moneda transparente y legal, que no hay ningún negocio raro atrás de OneCoin. Así que eso sucedió en Alemania, sucedió en Italia, sucedió en Bulgaria. Y por eso es que se tiene una auditoría externa para dar más transparencia a estas cuestiones. 120 mil millones de monedas es el total de las monedas que se van a minar. Nosotros actualmente estamos más o menos al 35% y el objetivo era llegar al 50% para que la moneda salga al mercado público. Cuando la moneda sale al mercado público, ¿qué pasa? Personas que ya están trabajando en el mundo de las criptomonedas se enteran de la existencia de OneCoin y van a querer tener esta moneda, pero la van a pagar al precio de mercado en ese momento. Hoy en día nosotros tenemos un precio de mercado interno de 20 euros con 75 centavos. Y la moneda había nacido en el de 2015 a 50 centavos de euro. Entonces el precio ya subió. ¿Por qué? Porque la comunidad crece y hay mucha demanda. Se producen transacciones al minuto. ¿Por qué? Porque era necesario lograr una rapidez inclusive superior a la rapidez que tienen por ahí hoy en día las tarjetas de crédito Visa, Mastercard, a través del Pornet, a través de la Posty, que es un servicio que los comerciantes tienen que tener para poder recibir tarjetas de crédito débito. Como las transacciones de las criptomonedas se realizan a través de un sistema blockchain que está funcionando a través de internet, era necesario que ese sistema funcionara de manera ultra rápida para no tener tardanzas. Este blockchain es súper moderno, súper rápido, y hace que las personas puedan ir a un comercio, comprar y pagar inmediatamente con una transacción en efectivo, en el momento, en el acto. Como máximo un minuto puede llegar a tardar. Y 50 mil monedas al minuto es lo que se está minando hoy. Minar significa fabricar una criptomoneda, ¿sí? 50 mil monedas por minuto se están fabricando, y eso nosotros lo podemos ver desde nuestra oficina virtual. Podemos ver los bloques de monedas que se están minando, ¿sí? Bueno, la parte educativa es el corazón de la empresa. Nosotros tenemos hasta siete niveles de educación financiera. Podemos descargar los manuales, podemos ver los videos, podemos entrar a rendir, obtener los certificados. Y de esta forma nos vamos capacitando para este nuevo mundo financiero, ¿sí? Porque por ahí nosotros no venimos del mundo, no somos profesionales en finanzas. Yo particularmente vengo del área de recursos humanos. Y acá, con todo esto que nosotros estamos aprendiendo, estamos leyendo, estamos abriendo la cabeza, y nos estamos dando cuenta de que hay una nueva forma de trabajar, que no es la forma que nosotros conocemos de las 8, 10, 12 horas al día, quizás trabajando manualmente al servicio de otros. Sino que acá nosotros podemos trabajar desde casa, por internet, menor cantidad de horas al día, con la información que nos brinda One Academy, que es la academia de la criptomoneda OneCoin, ¿sí? Nosotros cuando ingresamos y queremos educarnos financieramente, sucede que la empresa nos regala tokens. Y por ahí, muchas personas, es la primera vez que escuchan hablar de esto, dicen que los chicos y los jóvenes los tienen más procesados que nosotros, porque al jugar en los jueguitos electrónicos, ya operan con tokens, que son como unas moneditas, como unas fichitas, ¿sí? En el caso nuestro, los tokens vienen a ser esas fichitas que nosotros necesitamos para fabricar la criptomoneda OneCoin. Hoy en día, nosotros necesitamos 208 tokens para una moneda. En la medida que nos acercamos a ese 50%, que es el objetivo para que la moneda salga pública, la dificultad crece. Y ahora, nosotros estamos más o menos en un 99%, creo. Claro. Y yo calculo que esta dificultad se va a ir mínimo a 260 tokens. Que por ahí, para nosotros, que estamos acostumbrados, el año pasado, en enero, cuando yo ingresé a la compañía, la dificultad creo que no llegaba ni a 80. ¿Sí? Entonces, hoy 208, 260, a nosotros nos parece altísimo. Pero les cuento que, por ejemplo, la dificultad de Bitcoin está en miles. Por eso cuenta tanto hoy en día obtener una moneda de Bitcoin. ¿Sí? Esto es un poco el ecosistema empresarial. ¿Y por qué digo un poco? Porque no son todas las empresas del grupo. Son solamente las empresas que están operativas hoy en el mercado. ¿Sí? A través de la comunidad OneLive, nosotros somos las personas que creamos las criptomonedas OneCoin. Esto es súper raro de escuchar. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados a saber y entender que hay un gobierno, que hay un país, que hay un banco central que emite la moneda. Y sin embargo, acá las criptomonedas las estamos fabricando nosotros las personas comunes y corrientes. ¿Sí? Y esta es una forma en que el dinero vuelve a estar en manos del pueblo porque nos capitalizamos a través de las criptomonedas y ahorramos. ¿Por qué nos capitalizamos? Porque al obtener las monedas a través de los paquetes educativos, el costo es cero. ¿Sí? Porque nosotros estamos pagando por la educación, no por las monedas. Y las monedas ya tienen un valor en el mercado. Y cuando la moneda salga pública, se va a lanzar otra empresa de este ecosistema que se llama XCoinX. ¿Qué es eso? Un exchange, una casa de cambio en internet. Hoy en día nosotros también estamos acostumbrados a que si queremos comprar dólares o vender dólares o alguna otra moneda, vamos a cambios masa o a alguna casa de cambio y hacemos la transacción, ¿no es cierto? Vendemos, compramos los dólares, vendemos los pesos. Y hoy en día les cuento que existen esas casas de cambio en internet para las criptodivisas. Yo ya me registré en algunas y ya compré y ya vendí otras criptodivisas que ya están públicas, que ya están en el mercado. Solamente para tener la experiencia de cómo va a funcionar nuestro XCoinX que va a ser nuestra plataforma para el intercambio de divisas. ¿Qué hacemos con las monedas ahora que todavía las monedas no las podemos vender y no las podemos transferir? ¿Sí? Podemos transferir, pero poquitas por día. Eso también tiene un motivo. El motivo principal es que la mayoría de las monedas estén en manos de muchas, muchas personas en el mundo. Porque ¿qué sucede con Bitcoin? La mayoría de las monedas Bitcoin que ya están creadas y están en el mercado están en manos de lo que llaman en este mundo ballenas. ¿Sí? ¿Cómo quedó? No. Bueno, puede ser. Sí, puede ser. O multimillonarios dueños de otras empresas quizá que adquirieron la mayoría de la cantidad de Bitcoins y ellos regulan el precio. Y acá nuestra moneda quiere que tengamos todo, que sea del pueblo. Exacto. Que todo tengamos un poco y que se trabaje con eso. Exacto. Y que nosotros podamos aprovechar esto y ayudar con esto a muchas personas, ¿no? Personas que quieran crecer tanto en el ámbito personal como en el ámbito económico. ¿Sí? Mientras tanto, nosotros podemos usar estas monedas en la plataforma DeepShaker donde se produce el comercio. ¿Sí? Donde nosotros podemos subir a un comerciante, subir sus ofertas de producto y cualquier persona que tenga monedas Bitcoin puede entrar y comprar ahí. Está muy bueno ingresar, deepshaker.com, se puede comprar autos, hay Renault, hay Audi, hay BMW, hay ambulancias, hay hoteles, hay vacaciones, hay viajes, hay de todo. Hay productos, hay alimentos. ¿Sí? Ayer con Dabrowski cargamos los productos de él que cuando le aprueben ya toda la comunidad puede comprar sus productos y pagar con moneda OneCoin. La plataforma en vista se puede pagar con dinero, fiat, del país donde opera el comerciante y con moneda OneCoin. ¿Sí? OneForex es una plataforma que se dio de alta este año, a principio de año. Tiene cinco niveles de educación para las personas que quieran convertirse en profesionales en Forex. Esto es el mayor mercado de divisas. Hay muchos operadores de Forex, ¿sí? Pero desde OneAcademy nosotros podemos educarnos en Forex y operar nosotros también en ese mercado que ya existe desde siempre, digamos, ¿no? La fundación, la compañía ayuda a más de 13.000 niños, no solo la compañía, los socios también. Nosotros el año pasado, en octubre creo que fue, estuvimos en Panamá y ahí se presentaron a más de 100 niños que son ayudados por la empresa y todos los socios podíamos hacer donaciones en euros y en monedas OneCoin para colaborar con la fundación. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Todo bien. Más de 13.000 niños, 109 proyectos, 34 países. Y acá solo les recomiendo que ingresen a OneWorldFoundation.com. Hay educación financiera gratuita para niños, ¿por qué? Porque fíjense que la doctora Lucia se enfoca mucho en la educación financiera. Para nosotros, para los socios, los que estamos mirando la moneda OneCoin. Pero, ¿qué pasaría si en el mundo los niños se educaran en finanzas desde niños? ¿Qué sería de la vida de ellos a la hora, en la adolescencia o en la juventud? ¿Sí? Tendríamos un país diferente si supiéramos de educación financiera. Entonces, por eso hay educación financiera para niños. Gratuita en la web. Bueno, hasta acá vimos lo que es la presentación de la empresa, el holding, la doctora Lucia. Vamos a ver un poquito la parte de los números, ¿sí? Cómo es que nosotros podemos aprovechar este sistema para aprender, por un lado, ¿sí? Y por otro lado, capitalizarnos. Yo les hablé de OneAcademy. ¿Qué vende OneAcademy? Vende paquetes educativos. Tenemos el primer paquete educativo, que es el starter de 110 euros hasta el ILP de 55.000 euros. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros también tenemos una forma de trabajo gratuita, donde cada persona puede registrarse de manera gratuita y puede generar comisiones sin haber puesto un solo peso. No hay obligación de inversión. Esto también es una oportunidad para empezar a trabajar y generar ganancias sin hacer ningún depósito, ninguna inversión, ni nada por el estilo, ¿sí? Que eso ahora enseguida lo voy a explicar. Ahora, ¿qué pasa si adquirimos alguno de los paquetes educativos? Vamos a acceder a algunos niveles educativos. Por ejemplo, este primer paquete, primer nivel, el segundo paquete, el nivel 1 y 2, el tercer paquete, el nivel 1, 2 y 3, este del nivel 1 hasta el nivel 7, ¿sí? Y cada paquete te regala los tokens. El primer 800, el segundo 4000, el tercer 8000. Y también te regalan duplicaciones. Las duplicaciones, nosotros acá técnicamente las llamamos split, pero eso solamente lo que hace es duplicar la cantidad de tokens. Y si nosotros combinamos paquetes, por ejemplo, un Tycoon con un Starter, accedemos a un máximo de tres duplicaciones. Y esto es bueno y a todos nos interesa y nos enloquecemos por las duplicaciones, porque a mayor cantidad de tokens, mayor cantidad de monedas. Mayor cantidad de monedas, mayor cantidad de dinero, ¿sí? Tanto para usar en la plataforma para comprar lo que quieras, o para esperar que se lance la plataforma de Bitcoin X y vender nuestras monedas a cambio de la moneda que quieran. Dólar, euro, peso argentino, lo que quieran, ¿sí? Bueno, acá hay un ejemplo de una combinación de un Starter con un Tycoon que te da un total de 1259 monedas. Eso en euros equivale a 39.000 euros más o menos y en pesos equivale a 1.300.000 pesos y algo. Esto proyectado a fin de año, fin del 2018. Esto nosotros podemos proyectar, ¿por qué? Porque nosotros ya conocemos la historia de la moneda, ya sabemos cuánto viene subiendo. Entonces, esperamos que a fin de año la moneda llegue a mínimo 31 euros, cuando hoy está a 20.75, ¿sí? Seguro, seguro este año vamos a tener dos subas de valor y cada vez que la moneda sube, sube 4 euros, 5 euros, ¿sí? Bueno. Ahí entonces quiere decir que invertí 182.000 pesos y puedo lograr 1.300.000. Exacto. Es una proyección como para visualizar la forma de aprovechar esta oportunidad como sucede con varias criptomonedas que ya están en el mercado, ¿sí? De hecho, fíjense que por ahí si nosotros analizamos el caso de Bitcoin, Bitcoin nació a 10 centavos de dólar, el fin del año pasado llegó a 20.000 dólares una moneda y hoy una moneda Bitcoin está más o menos en los 6.500 dólares, ¿sí? Entonces, las personas que entendieron eso o se arriesgaron, porque la verdad es que era así, o sea, imagínense que ahora para nosotros es súper raro esto, imagínense lo que fue en el año 2009. Sí, pero hay personas que creyeron, confiaron y aprovecharon. Y hoy en día son multimillonarios porque el valor de la moneda en 9 años creció muchísimo, ¿sí? Porque nosotros no queremos esperar 9 años, nosotros queremos esperar 1 año, 2 años, 3 años y hacer algo con las monedas que tenemos, ¿cierto? Acá nos está dando un porcentaje como 800%, parece increíble. Exacto. Pero es tan acelerado el crecimiento que nos muestran en la misma pantalla. Oye, somos 3.451.000 socios aprobados. Exacto. Sí, sí, totalmente. Bueno, lo que yo le escondí hasta acá tiene que ver con la parte pasiva del negocio. ¿Por qué pasiva? Porque una persona puede comprar un paquete, minar sus monedas, guardarlas ahí hasta decidir qué hace con eso y nada más, ¿sí? No es obligatorio invitar personas, no es obligatorio desarrollar equipos, pero ¿qué pasa? Hay personas que toman esto como una herramienta de trabajo y es lo que nosotros hacemos, ¿sí? Entonces, somos distribuidores del sistema, ¿sí? Y cuando nosotros distribuimos un producto, la empresa te paga, ¿no es cierto? Eso sucede con todas las empresas. En este caso, nosotros tenemos un plan de compensaciones donde las ganancias son semanales y en euros. ¿Por qué? Porque la empresa nació en Bulgaria, es europea, nos paga en euros, en efectivo, a través de una cuenta. Y hay un bono que es el bono personal de venta directa. Cuando uno se dedica a desarrollar equipos, esas personas a quienes nosotros invitamos compren un paquete educativo y la empresa inmediatamente nos paga el 10%, ¿sí? Segundo bono, el bono binario. ¿Por qué? Porque al tomar una posición en la compañía, desarrollamos dos equipos y por diferencia de puntos, accedemos a otro 10% sobre la producción del equipo menor. El tercer bono, el bono de liderazgo. Este bono es muy interesante cuando ya desarrollaste un equipo y tu gente está empezando a ganar estas comisiones. ¿Por qué? Porque ahí la empresa te paga un 10% sobre las personas que están en tu primera generación, mejor dicho, sobre la ganancia de las personas que están en tu primera generación. Tu primera generación son las personas que vos invitaste de manera directa, ¿sí? Y esto no es tan difícil porque les cuento mi caso. Yo, por ejemplo, tengo solamente 60 directos. No hay nada para un equipo de casi mil personas que se generó en un año y medio. O sea que con 60 personas armamos un equipo de casi mil en un año y medio. Y eso es tremendo. Sí, por ahí esto es súper importante para que sepan los nuevos, porque los nuevos creen que hay que trabajar muchísimo, 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 que hay que traer muchas, muchas, muchas personas para armar un gran equipo, para cobrar bastante bien, digamos, ¿no? Y la verdad es que trabajando poco, pero de manera constante, o trabajando lo normal de manera constante, el equipo crece porque hoy en día hay mucha gente ahí afuera que está buscando información sobre las criptomonedas, ¿sí? Porque por ahí nosotros ni sabemos, pero hay gente que está buscando y a esas personas son las que nosotros tenemos que encontrar. ¿Qué pasa si estas personas que vos invitaste invitan a otros? Son tu segunda generación. Y sobre las ganancias de ellos nosotros cobramos otro 10%, ¿sí? Si los de la segunda invitan a otros ya son tu tercera generación y sobre las ganancias de ellos ganamos un 20%, ¿sí? Si estos de la tercera generación invitan a otros son tu cuarta y sobre tu cuarta es un 25%. ¿Qué pasa si yo tengo una persona ya en la cuarta generación que gana 10.000 euros al mes? Entonces, cobro 2.500 y 2.500 euros para nosotros los argentinos es bastante plata, ¿no? Sí, esa ventaja también tenemos nosotros con el cambio, ¿sí? Bueno, después el bono de arranque de arranque... ...va 100% moneda. Del total de nuestras comisiones, del 100%, el 40% va a moneda y el 60% va en efectivo, ¿sí? De todas las otras comisiones. Ahora, desde va 100% a moneda, pero eso no importa mucho porque es un pago por única vez, digamos. Es un incentivo de arranque en el primer mes de la persona, ¿sí? Porque fíjense que por ahí nosotros siempre decimos, acá no hay obligación de poner dinero para empezar a trabajar y ganar. Y eso es tan real porque una persona empieza a trabajar, asocia a otros, la empresa le regala su primer paquete, asocia a otros, cobra comisión y una parte de sus comisiones va a la moneda. Entonces, aquella persona que ingresó con cero pesos cobra euros y gana monedas. O sea que todo el mundo igual obtiene monedas, ¿bueno? ¿Se entiende? Es increíble cómo está armado el sistema en beneficio de los que tengan ganas de sumarse al proyecto, ¿sí? Bueno, el último bono es un bono sobre comercios. Y esto es muy atractivo, ¿por qué? Porque nosotros podemos adherir comercios, los comercios venden, facturan y cobramos una comisión constantemente todos los meses por el trabajo realizado una sola vez, ¿sí? Por el momento, ¿cuánto se cobra de los comercios? Hasta un 25% sobre la parte en euros. Pero, ¿qué pasa? Hoy en día la empresa no está incentivando mucho que digamos la parte de los comercios. ¿Por qué? Porque estamos en la primer fase. La primer fase, ¿cuál es? Llegar al 50% del total de las monedas minadas y que muchas personas tengan monedas. Entonces, nosotros nos dedicamos a buscar personas. Porque fíjense que la comisión está enfocada en los paquetes educativos, ¿sí? Por eso yo les conté que me puse tan contenta cuando me enteré que la empresa va a lanzar 5 paquetes nuevos en el ámbito legal. Porque vamos a tener más paquetes educativos para seguir vendiendo y poder trabajar un poquito más en esto de la generación de las comisiones. Porque la verdad que las comisiones son súper, súper interesantes, ¿sí? Y nosotros creíamos que teníamos solamente hasta octubre para vender los paquetes educativos. Y en realidad se extiende un poco más y encima se agregan 5 paquetes que son súper importantes para nosotros. Porque los primeros 7 de One Academy están muy enfocados en lo que es educación financiera. Y los 5 nuevos de One Academy van a estar enfocados en la parte legal de las criptomonedas a nivel mundial. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Porque todo el mundo te pregunta, ¿y cómo funciona esto? ¿y cuál es el respaldo? Y si es legal o no. Claro, y encima fíjense que todas las personas que se dediquen a trabajar a full, full, full con la red se benefician de todos los productos nuevos que la compañía lanza. ¿Por qué? Porque si vos ya tenés una red de 200 personas, 500 o 1000 o más, cuando la empresa lanza un producto nuevo, los que ya son socios, combran. Porque queremos aprender más, ¿sí? Ya estamos dentro de este nuevo mundo y queremos seguir aprendiendo. Y cada cosa que la empresa lanza tiene beneficios para nosotros, ¿sí? Entonces siempre estamos beneficiados. Y ahora con todo lo que va a ser la nueva plataforma de E-Shaker para comerciantes, va a tener mucho más beneficios para los socios cuando la empresa empiece a incentivar eso, ¿sí? Cuando nosotros nos acerquemos más al lanzamiento de la moneda al mercado público, va a ser el momento del E-Shaker. Y ahí es donde el E-Shaker va a generar más beneficios para nosotros en el ámbito económico de las comisiones, digo, ¿no? Entonces el E-Shaker es como un mercado libre. Exacto. Es como un mercado libre. Es una plataforma que está basada en lo que es Groupon y Mercado Libre, digamos, ¿no? Donde todos los socios o los comercios que no son socios inclusive pueden subir sus comercios. Pero sí tiene como más requisitos porque no se puede subir cualquier cosa. Por ejemplo, todo lo que es producto de marca, como Adidas, como, qué sé yo, Luis Vuitton, tiene que tener su certificado de autenticidad. Y la persona que lo suba tiene que demostrar que es un vendedor, primero que es un vendedor autorizado. No hay nada de farmacia, por ejemplo, ¿sí? Porque ahí hay un riesgo para la salud y la empresa no quiere tener problemas con eso. Así que toda esta información que nosotros obtuvimos cuando fuimos a la capacitación en Asunción con el CEO de E-Shaker fue muy bueno. Y la verdad es que volvimos re contentos de ahí. Porque no es que vos podés vender cualquier cosa. ¿Sí? Entonces nosotros nos tenemos que capacitar para controlar eso. Es una responsabilidad nuestra. Porque nosotros vamos a hacer preaprobaciones de comercios. ¿Sí? Las personas que por ahí tenemos más tiempo trabajando en el negocio o ya con un cierto rango, comprometidas o qué sé yo, vamos a poder hacer preaprobaciones para hacer un filtro para la empresa. Entonces tenés que conocer todos estos requisitos para hacer una preaprobación. Y eso está re, re bueno. Porque estamos hablando de una empresa que es seria, que no quiere trabajar con cosas fuera del ámbito legal. Bueno, el registro es súper fácil. Es como crearse una cuenta en Facebook, un usuario, una contraseña, nombre y apellido. Después que están ya registrados, accedes a tu oficina virtual y podés ya subir tu identificación. ¿Sí? Hoy en día, todos los exchanges que operan con otras criptomonedas, te piden la identificación primero. Cuando dicen que Bitcoin es anónimo, en realidad ya no. Porque quizá Bitcoin no te pide la identificación, pero el exchange para operar con Bitcoin sí. Entonces igual quedan registradas las operaciones y se puede llegar a conocer la identidad. Bueno, creo que es todo hasta acá lo que es la parte.